Ahora haremos un enlace con el periodista de la voz de América, José Pernalete, que se encuentra en el lugar de la tragedia y nos tiene más detalles. Hola José, un gusto saludarte. Un gran saludo y gracias por la atención que le están prestando a esta situación que sin duda involucra a diversas agencias de seguridad, en este caso hasta el FBI, así como también la Agencia Federal de Transporte, están abocados en profundizar dos investigaciones. En este caso estamos hablando de una investigación de índole criminal donde se pudiesen levantar cargos por homicidio y la otra una averiguación técnica para establecer responsabilidades en torno a lo que fue la fragilidad con la que este puente peatonal se quebró, colapsó y derrumbó y causó este gran daño, esta gran tragedia en la que al menos seis personas han resultado fallecidas. Ya una de ellas ha sido identificada y todavía persiste la remoción de escombros para tratar de recuperar los cadáveres que allí se puedan conseguir. José, ya fueron rescatadas todas las personas que quedaron debajo del puente. No, precisamente. Es que hoy en la mañana se determinó ya la fase número uno por concluida. Estamos hablando de la búsqueda de sobrevivientes. Ya lo que ha sido a lo largo del día de hoy, posterior a las primeras horas de la mañana, ya han ingresado maquinaria pesada para partir las piezas gruesas de concreto y facilitar la remoción de las vigas que estaban contemplando parte de esta estructura para tratar de acceder a los cuerpos que están atrapados dentro de los vehículos. Las autoridades, los rescatistas han utilizado un sinnúmero de equipos especializados. Además de equipos de detección calórica, también han utilizado cámaras muy pequeñas que se han introducido entre las rendijas de las ruinas para precisar y ubicar primero la esperanza de vida. Sin embargo, ya han determinado que no hay sobrevivientes y ya han contabilizado al menos cinco personas que están allá. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos dice el Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, ellos aseguran que podría haber otra cifra de fallecidos en este lamentable hecho. José, la empresa encargada de la construcción del puente ha dado alguna declaración. Ellos se han manifestado a primera hora del día de ayer, apenas ocurrió este lamentable incidente. Ellos indicaron, ya expresaron su lamento. De hecho, hacia allá punta parte de la averiguación, puesto que de acuerdo a un portal web informativo local, ya se ha trascendido que el Departamento de Transporte del Estado de Florida no había certificado a esa empresa y solamente se contaba con la autorización de la Universidad Internacional de Florida. Es decir, que podría aquí ya dejarse entrever parte de las responsabilidades en torno al debilitamiento de esta estructura. Habría que esperar para determinar si se trató de omisión de un accidente o precisamente de una impericia en la colocación de estas piezas que fueron traídas para acá una a una. Se armó el puente y posteriormente se colocó de manera transversal durante este fin de semana, un día antes del tiempo que ellos estimaban. Es decir, también se había adelantado la versión de que fue una colocación adelantada. Lo cierto es que este puente fue armado acá y su puesta en funcionamiento como sistema de comunicación peatonal estaba previsto para finales de este año o para inicios del otro. Todavía perdura, perduraba allí bastante operación de construcción, operación de ingeniería civil y más incluso a un lado donde hay perforaciones para establecer las bases de una construcción. Es parte también de la versión que se ha ventilado durante las últimas horas que quizás esa movilización de tierra pudo haber generado inestabilidad y causar el accidente. Son los técnicos los que tienen que establecer las verdaderas causas. Lo demás entra dentro del plano especulativo. Vamos a estar al tanto entonces de cuando descubran las razones por las que este puente se desplomó. José, has podido conversar con alguno de los sobrevivientes o con testigos. ¿Cuáles han sido sus impresiones? Están impresionados, están impresionados todavía. Hay uno que particularmente el día de ayer me expresaba bastante asombro. Estaba muy nervioso, incluso ya había pasado una hora y él decía que por 45 segundos él pudo haber perdido la vida o pudo haberse quedado ahí atrás. Fue asombroso, los vecinos de acá relatan sobre el estruendo tan ensordecedor precisamente cuando colapsó este puente y cómo de inmediato arribaron unidades policiales. Por fortuna, la vía estaba algo aliviada de tránsito porque pudo haber sido mayor el número o la cantidad de carros que estuviesen allí precisamente porque se trata de un tránsito vehicular bastante agitado. Estamos hablando de la calle 8, popular vía que conecta extremos de Miami bastante comprometedores. José, bueno, no es de menos que estén impresionados después de que una estructura de ese calibre cayera sobre ellos. Vamos a estar al tanto de todos los detalles que tengas más adelante y vamos a conversar contigo un poco más en otra ocasión. Muchísimas gracias. Un gran abrazo y un gran abrazo también, además del equipo, a toda la audiencia. Gracias. Conversábamos con José Pernalete sobre el desplome del puente peatonal en Miami que dejó hasta el momento al menos seis personas fallecidas y varios heridos. Vamos a una pausa y ya venimos con más información aquí por CD24.